Antes de empezar con el episodio, te tengo una gran noticia. En Marketing para Restaurantes desarrollamos un plan de marketing gastronómico completamente gratuito para tu negocio, para que tú entiendas cómo ser proactivo durante el año y aumentar tus ventas. Si lo quieres descargar, dale clic en el link de la descripción. Si tienes preguntas, escríbenos por WhatsApp y te atenderemos. Ahora sí, pasamos al episodio. Mis queridos amigos, bienvenidos al podcast de Marketing para Restaurantes. Mi nombre es Vincent y como cada semana regreso a ustedes con un nuevo episodio para seguir profundizando nuestro conocimiento del marketing y del emprendimiento gastronómico. Chicos, una vez más esta semana vamos a tomar el tiempo de compartirles una conferencia que tomó lugar el pasado 17 de julio de este año en la ciudad de Cuncutá, en el Congreso de Gustav. Esta vez no hablamos nosotros, sino nuestro gran amigo Alejandro Lópera de ALG Consultoría, que les va a compartir una serie de pasos que todo restaurante debía tomar en cuenta para ser exitoso. ¿Por qué lo hacemos? Porque queremos mucho a Alejo. Es una persona que ha agregado mucho valor a la comunidad a través de su masterclass, pero también a través de sus talleres y episodios del podcast y entrevistas. Y queremos aprovechar de ese espacio para que Alejo siga contribuyendo a su curva de aprendizaje, tanto con sus conocimientos como sus experiencias. Así que como siempre chicos, aprovechen de esta intervención para tomar notas, para sacar conclusiones y consecuentemente aprender a crear un restaurante sostenible. Chicos, como siempre, recuerdan también suscribirse al canal de YouTube, a calificarnos en Apple Podcasts, en Spotify. Y ahora sí, la próxima semana nos veremos con una nueva entrevista del podcast de marketing para restaurantes. Un abrazo. Buenas tardes. De antemano les pido disculpas por todas las vulgaridades que vaya a decir aquí. ¿Listo? Entonces, antes de empezar, aquí está pues la presentación mía. Quiero que ustedes recuerden y... Perdón, ¿qué hice ahí? Sí, quiero que recuerden el momento en que quisieron meterse en su emprendimiento. ¿Por qué quisieron llegar ahí? Y para las personas que son estudiantes y tienen ese tipo de aspiraciones de emprender, ¿por qué quieren emprender? Porque a veces todo esto está reducido en una palabra que se llama servicio. Ser, que es la humanidad. Y el vicio, que es la frecuencia. Si usted está esperando en abrir un negocio solo para recibir dinero y no para servirle a las personas, murió. ¿Listo? Recuerden ese momento en que quisieron ese emprendimiento llevarlo a cabo. ¿Listo? Y les recuerdo esta frase, ningún río nace grande. Yo no he visto el primer nacimiento de agua que sea del tamaño del Cauca. Bueno, sigamos. Entonces, en esta parte vamos a hablar de la introducción al sector gastronómico. ¿Listo? En esa parte de la introducción al sector gastronómico tenemos aspectos claves para montar un establecimiento de estos. O si usted está funcionando ya y no los tiene, entonces de una vez tome nota para que después no la vaya a cagar. ¿Listo? Documentación necesaria, capital de inversión, capital de inversión, capital de inversión, capital de inversión, capital de inversión es muy importante, se llama CAPEX. Una empresa que empieza sin techo, termina sin bolsillo. Si usted tiene un proyecto donde empezó sin planear cómo iba a distribuir el dinero de inversión, créame que se le puede pasar. Y tengo lo bueno del trabajo mío, trabajo no porque no trabajo hace cuatro años, sino que disfruto todos los días lo que hago. Es precisamente que tengo la bendición tan grande de Dios de que la vida mía parece una novela. Casos de la vida real. ¿Listo? Empresas con capitales de 800 millones de montaje que terminaron en 2137 y abre el martes. No más con algo que ahorita les voy a mostrar. ¿Listo? Estructura y ambientación del local. ¿Cómo está estructurando su negocio? ¿Está acorde la decoración y el espacio para la gente que usted va a recibir? Sí, el espacio está una chimba. Vea, tenemos unas catrinas, unos manteles mexicanos, tal cosa. ¿Qué producto vende? Comida libanesa. Ahí ya vamos mal. ¿Listo? Y generamos una estructuración del local que es muy importante tener en cuenta varios factores. En la obra civil y mucho más en la parte energética de la obra. Bueno, capacidad de consumo energético. Esta vaina fue algo que me pasó en estos días y resulta que dos meses antes de abrir estábamos reunidos con el arquitecto. Y dijo, ve, ¿sabes qué? La capacidad energética que tenemos nosotros no nos alcanza para operar. Y necesitamos un transformador. Y yo vení, ¿cómo así, huevón? Te pasamos las cosas en octubre. Teníamos en los equipos de cocina 103 amperios. Teníamos una capacidad eléctrica de tal cosa. Te pasamos los planos eléctricos. No, pero es que la casa no puede con el marica. Tenemos una plataforma que levanta un DJ con una escultura. Tenemos malacates. Tenemos una cantidad de electricidad y luces que van cambiando de acuerdo a la temática que se esté generando en el momento. Y vos nos venís a decir esto. Ah, sí, hermano. Es que no sabía qué tal cosa. Listo. ¿Cuánto necesitamos? Necesitamos un transformador. Y tenemos en este momento una capacidad de 41 kVA. KVA son los millares de voltajes amperados. Entonces, resulta que nos tocó comprar un transformador de 75 kVA con un módico costo en promoción de 86 millones de pesos. Y nos tocó cambiar todo el cableado porque tiene que ser certificación RETIE. Y nos costó en promoción también 74 millones. Total, casi 160 millones de pesos. Tuvimos el negocio cerrado dos meses y medio. Porque a este huevón se le olvidó llevar al ingeniero eléctrico en la segunda visita. Y nadie tenía ni idea de eso. Entonces, ¿qué pasó ahí? Es muy importante saber qué capacidad de consumo vamos a tener. Y en eso está muy importante que sepamos la carta del establecimiento. Venga, necesitamos qué tipo de equipos. ¿Cuántos equipos de frío? Necesitamos X cantidad de freidoras. V, vamos a comprar un horno inteligente. Vamos a comprar X cosa. O sea, que sepamos muy bien la estructura de la cocina y la parte operativa. Que eso nos va a empezar a fomentar y a generar una organización. Y vamos a empezar a tener más eficiencia en la parte energética. Esta conferencia, abro el paréntesis, dura dos horas y cuarto. Tenemos que reducirla a una hora. ¿Listo? Entonces, hay cosas por las que voy a pasar más rápido. Pero yo ahorita me quedo por ahí abriendo la boca un momentico y respondemos algunas cositas. Bueno, contratos y documentación legal. Fíjese muy bien que desde aquí siempre hemos hablado del CAPEX, que es el capital de inversión. Si usted va a hacer una inversión importante, tenga en cuenta que no vamos a ir a hacer un contrato a un año en un local. Que no sea de nosotros. Nos bajan en un año de ahí de ese bus y en qué vamos a terminar. Se nos fueron los tantos millones de pesos que metimos ahí y con los tantos millones de pesos que metimos ahí, pues simplemente se nos perdió la inversión. Entonces, lo que les sugiero es que hagan contrato mínimo entre tres y cinco años. Que ustedes tengan una estructura que puedan movilizar a otros lados por si llega a pasar algo. Entonces, adicional a eso, tenemos la documentación legal. ¿Qué es? La empresa registrada ante Cámara de Comercio. Tenemos un RUT, que es el registro único tributario. Tenemos también la inscripción de la empresa para poder afiliar a los empleados. Tenemos también la programación de visita de Secretaría de Salud y visita de bomberos en caso tal de que la necesitemos. Luego de ahí, es muy importante el uso de suelos. ¿Ve? ¿Y eso qué es? Ah, eso es como la cédula del negocio. Ah, es que yo trabajé con el uso de suelos del que había ahí. Weón, con razón te cerraron el negocio. Y mucho cuidado con el tema del uso de suelos y el RUT. Y el registro SIU. Ese registro, si ustedes van a entrar con el registro 2630, 2630, sí, 2630, ustedes, ese registro es de licores. Servicio de licores a la mesa. Es más difícil que los aseguren. La aseguradora va a mirar eso y dice, pues puta, aquí mínimo hay cuatro peleas diarias. Entonces, ustedes tienen que entrar con el 2611, que es el código que dice servicio de alimentos preparados a la mesa. Y así le sale el seguro así. ¿Listo? No le van a poner tantas trabas. Permiso de espacio público. Pues si usted va a estar con mesas en el exterior o si su empresa empieza pequeña, en carrito, en la calle, porque ningún río empresa grande, recuerden que necesitan tener el permiso de espacio público. ¿Qué pasa con el permiso de espacio público? Eso es lo que les va a permitir a ustedes simplemente estar en un lugar o tener mesas en un lugar sin que nadie los moleste. En ese momento ya estamos todos al día. Tenemos en este momento a veces problemas con espacio público, incluso por cosas que pasan muy bonitas en las asesorías. Y hay una frase que dice, ¿se acuerda que yo le dije? ¿Cierto? Un le... pusieron un... el... jueves de la semana pasada. No, yo quiero un pendón grande, pero va a estar dentro del balcón. Huevón, no te lo van a dejar poner. Listo. Ah, llegó el lunes espacio público. O sea, hace dos días. Venga, ¿y el pendón qué? No, está bien, tal cosa, cumple con las medidas estándares que no es que... Bueno, y dentro del marco legal, toca quitarlo, hermano. Porque usted no puede tener eso ahí. Tuvo que haber pedido permiso. Entonces, tiene que ir a generar un radicado. Ese radicado se le demora X tiempo en que le aprueben el permiso. Entonces, muy bien, tengan en cuenta qué necesitan ustedes para tener operando bien y en regla sus negocios. Diseño del producto. ¿Qué diferencia tiene usted en su producto? O como dice un amigo, ¿cuál es el extra del ordinario para que se vuelva extraordinario? ¿Qué tiene usted diferenciador en un producto? Carnes venden en toda parte. No es que resulta que yo tengo una carne muy bacana en donde tenemos el producto estrella del menú que es X preparación. Y esa X preparación es su producto insignia. ¿Qué lo va a llevar a que su producto insignia genere una recompra? ¿Cierto? Porque usted la venta no la cierra cuando le están pagando. Usted la venta la cierra cuando el cliente volvió. Entonces, ese tipo de producto, ¿hacia dónde se desplaza para que usted sea tan diferente a los demás? Hay sitios que yo conozco y quedan lejos de Medellín y hasta allá vamos a comerlos ahumados porque eso es espectacular. El producto es diferenciador y en Medellín no tiene quien lo haga. Hasta hace tres meses que conocimos una pareja que tiene un negocito pequeño, muy bacano y hace unos ahumados espectaculares y nos queda cerquita de la casa. Entonces, ya no tenemos que hacer ese viaje de hora y media para ir por allá. ¿Por qué? Porque su producto debe tener un diferenciador que los clientes quieran generar la recompra, sin importar dónde esté usted ubicado. ¿Qué aspectos de su producto son los que más atraen a su cliente? Entonces, venga, ¿sabe qué? Resulta que es que yo tengo un producto, supongamos que aquí tenemos este producto y hay algo puntual. ¿Cuál es la palabra que más le gusta al ser humano? ¿El qué? Vamos a hablar como santandereanos, pues, que es que... ¿Cuál? No, 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 ahí ya, ahí, ahorita hablamos del descuento. No, la palabra que más le gusta al ser humano es su nombre. Si usted tiene un vaso que lo marca con el nombre, la persona se va a sentir identificada con la marca. Y en la parte comercial, que la persona sienta tranquilidad con la marca, sienta confianza y tome cariño por su marca, es la parte comercial más tesa de alcanzar. Porque ese cliente, usted no lo va a perder, incluso lo va a recomendar muchas veces. Va a hablar con tanta autoridad y con tanta propiedad de su producto que parece que fuera un vendedor suyo. Listo. Vamos. ¿Qué tan frecuente revisan y actualizan su menú para mantenerlo atractivo? La revisión del menú es un tema muy importante porque nosotros tenemos unos platos que son insignias, otros platos que son estrellas y otros platos que a veces no generan tanto movimiento. En el tema de costos, a veces hay platos que vos decís, ves que resulta que yo vendo 37 platos de este y de uno similar vendo 450, entonces 37 es 1.08 más o menos diarios. Uno ahí como que se empieza a evaluar. Y también es muy importante que en esas actualizaciones y revisiones de menú, ustedes estén pendientes que los insumos que tienen simplemente sean frecuentes en el proceso. Usted no va a coger, listo, vamos a hacer una chimba de plato que es con un sushi de trufas. Listo, excelente. ¿En qué más vas a usar la trufa? No más en el sushi. ¿Cuántos salen? Diez al mes. Entonces el producto se te va a dañar, el producto va a tener plata muerta ahí y si usted tiene un encargado de compras que sea más o menos como un yerno con ideas, que es de las cosas peligrosas que hay en el mundo, entonces usted dice, ve, al yerno con ideas vamos a coger a darle el estado de compras y coge este huevón y se compra 10 frascos de tartufata, 8 frascos de aceite de trufa, total de la factura 2 millones 300, para que los tenga ahí, para que eso le empiece a vencer, para que la trufa no sé qué van a hacer con ella, pero entonces siempre tenga creatividad y desarrollo de su producto. En el desarrollo de su producto, precisamente es que usted mes a mes mire las estadísticas de su menú, tenga una información clara y adecuada, que le permita saber cómo están rotando los platos, como también hay productos de mucha rotación. Entonces, ahorita que hablemos del tema de inventario, vamos a tocar eso, y venga, muy importante en la parte del producto, usted tiene alguna estrategia de marketing, yo no soy números, yo no soy Alejandro Lopera, fue el que montó el proceso comercial de aquí, no, yo no soy de paciente, pero a mí me cogen hacer un negocio en caliente y lo hacemos. Pero tenga un proceso de marketing adecuado, donde su producto pueda ser medible, porque lo que no se mide no se gerencia. Y en ese tipo de cosas, es usted tener una estrategia para ese producto, ve cómo llegaron los clientes, llegaron de tal y tal forma, qué hicieron, esto y esto. Entonces, que usted pueda medir la estrategia a través de los números y trasladar todo eso a números para que usted vea si toda esa estrategia que usted hizo, toda esa reinvención de menú, está siendo rentable y está haciendo algo que se midió y fue exitoso. ¿Listo? Inversión de equipos y espacios eficientes. Una cocina ineficiente llega a ser algo que nos cuesta un culo de plata. Entonces, lo que pasa con eso es que tenemos varios factores. Entonces, primero, sepa qué es lo que va a vender. ¿Listo? Lo que va a vender, ves que resulta que yo voy a hacer un menú donde vamos a hacer cocción empacada al vacío, vamos a tener un restaurante de no sé cuántas personas, pero también tenemos un servicio de catering que va a empezar a surgir desde el restaurante. Y en ese momento, ustedes cogen y dicen, bueno, ¿sabe qué? Sí necesito el horno racional. Porque yo he visto un montón de hornos inteligentes calentando panes. 70 millones de pesos ahí montados para calentar panes. Pero resulta que si usted vuelve a su cocina eficiente y usted de verdad necesita un equipo de esos, haga la inversión. Porque, por ejemplo, un equipo de esos suple 5 manos de obra. Trabaja 24-7 y se lava solo. Puede llegarlo a librar en un buen tráfico en 1.3 años, aproximadamente. Y lo otro, muy importante, es cuántos y qué tipo de equipos debo de tener para ser eficiente. Eso depende de su carta. Ves que resulta que yo tengo demasiadas frituras. O tengo unos volúmenes de venta muy altos. Tengo cosas, mariscos, pescados fritos. Pero también tengo papas a la francesa y patacones. Tenga dos freidoras distintas. Entonces necesitamos dos freidoras. Y es muy importante que todas las personas que le ayuden en el proceso sean personas que sepan de este sector. Porque esto es completamente distinto. Hace poco tuvimos la experiencia, por decirlo así, de que nos llamara una persona X y esa persona dijo, bueno, yo voy a montar una discoteca, entonces, ¿cuánto es lo que cuesta la asesoría? Que llamo al tema de los descuentos con eso. Tanto. Ve, vení, es que resulta que con esa plata yo traigo al gerente del éxito y yo bien pueda lo trae huevón para que a los dos meses nos esté llamando a nosotros porque el gerente del éxito no sabe manejar un restaurante ni una discoteca. Que sean personas del gremio. Porque a veces, en un sitio donde soy asesor, hicimos, se han visto The Founder, la película, la de McDonald's. Entonces, pintamos en el piso los equipos y donde no los hubiéramos pintado no nos hubiera cabido un horno. Entonces, allá hay un horno espectacular que se llama JOSPER, que son hornos a carbón y resulta, si es una chimba, ¿sí o no? Entonces, resulta que hicimos el ejercicio. Entonces, yo le decía al gerente de SAC. SAC, para los que estamos en esa empresa, es salsamentaria, alimentos y comidas preparadas. Entonces, yo le decía, a ver Pablo, párate aquí y hagamos el movimiento y saquen el tiempo. Y si quieres, saquen el celular para que de una vez vean que eso es un montón de plata. Y saquen el tiempo cuánto se demora la persona de este sitio más o menos allá donde está este sistema de audio vertical. Pongamos la pisa y nos devolvemos para el puesto de trabajo. Listo, perfecto. ¿Quién tiene un celular por ahí para que me haga la cuenta? Listo, perfecto. Vamos a hacer ese... Pablo, ¿cuánto se demoró la persona? Se demoró 32 segundos haciendo el proceso. Ve, Pablo, ¿cuántas veces puede hacer una persona de esas un proceso así? No, es que resulta que ese proceso pongámoslo que lo pueda hacer 30 veces. Yo, huevón, esto es 24 horas. Ah, sí. Pongámosle muy malo. 70. ¿Listo? Entonces, 32 por 70. ¿Listo? Eso va... Ahí vamos en segundos. ¿Listo? Eso multiplíquelo por 365 días que tiene el año. ¿Cierto? Luego, divídalo entre 360, que es una hora. Y luego, multiplíquelo por un salario mínimo. 8,326 pesos cuesta una hora prestacional. ¿Cuánto le dio? Eso cuesta la ineficiencia de ese movimiento. Y esos son costos que la gente no sabe. Entonces, si usted crea una cocina ineficiente, pues simplemente trate de asesorarse con alguien del sector que sepa de este tipo de diseños. Ejemplo, usted tiene una zona caliente aquí. Si usted se voltea a 180 grados, aquí mínimo tiene que tener el respaldo en frío de lo que utiliza en el calor. Y mínimo tiene que tener un abastecimiento de agua para que se lave las manos y no tenga las manos sucias y se empiece a limpiar así en el uniforme que salen los cocineros de las cocinas como si estuvieran en la guerra del Golfo Pérsico. Entonces, salen y para acabar de ajustar, como no les alcanzó el tiempo para planchar el uniforme, lo plancharon como en la licuadora y quedó súper arrugado y sucio, entonces peor. Entonces, tenga muy bien estipulado sus zonas de trabajo. ¿Qué pasa? Si usted está parado aquí en una estufa, mínimo tiene que tener al lado una plancha o la freidora, ¿cierto? Pero si usted tiene un horno racional, resulta que aquí tiene la estufa, no le vaya a poner la freidora al lado, porque el desfogue de una freidora en calor es equivalente a 15 fuegos de estufa. Entonces, le va a dañar la tarjeta al racional. Más bien, póngale una mesa de apoyo que le aísle un poquitico el calor porque no va a faltar tampoco el paciente que coja la canastilla de la freidora, no sabe dónde ponerla y la pone encima del horno. ¿Viste? Entonces, ¿qué tenemos que tener? Espacios eficientes. En la ingeniería, eso se llama máxima eficiencia, mínimo esfuerzo. Su personal se va a desgastar menos, va a tener menos movimientos, va a ser mucho más eficiente en el momento en que tengan una contingencia o un alto tráfico y flujo alto de personas. Su personal va a responder más rápido. ¿Por qué? Porque tiene todo a la mano, tiene todo cercano. Cuando usted está en una cocina, aquí en este punto, y dice, ah, y entró la sierra frita, este tipo de puta, tan, y vaya hasta la nevera. Marica, que se acaban las sierras, que están todas congeladas, métalas al microondas, y el microondas en el otro lado. Entonces, el tipo se tiene que empezar... ¿Qué humano? ¿Estamos teniendo dos problemas o qué? Entonces, el tipo, además de estar corriendo de nevera a nevera, nevera a microondas, tiene que tener un estado físico tremendo. Tenemos que meterle una parte de bonificación en el gimnasio, porque el hombre va a tener un estado físico fuerte, va a cubrir la ineficiencia de nosotros. Y si no más, este movimiento nos costó ocho millones de pesos al año. Imagina donde lo haga cuatro veces más. Ocho por cuatro, treinta y dos millones de pesos. Entonces, los espacios óptimos, ¿cómo se diseñan? Tenga en cuenta cuántas personas hay. Y tenga en cuenta que es que la gente tiene que caminar en la cocina. Pues usted no está cogiendo, amarrarlo así, y le dice, ve, párate aquí, huevón, que vas a tener un pegante ahí, y de ahí no te me vas a mover. Y cuando te tengas que lavar las manos, haces así. Marica, no tiene sentido. ¿Cierto? Las personas se tienen que mover. Y también, tenga en cuenta, que si el día ya se mueve, y pasa por aquí, pues eso no nos puede colapsar. Las neveras tienen que abrir completas. ¿Cuánto mide la puerta a la nevera? Esa es la medida de apertura. Entonces, cogí una cocina en estos días de un cliente en México, que es un caso, pero del otro mundo. Yo llegué, yo llegué a ese restaurante, y dije yo, puta, este man sí. Y miraba los comentarios de Google. Decía, casi siempre hay que hacer fila, pero vale la pena esperar. ¿Ves? Santiago, ¿cuántas personas atendés vos diarias? Me dijo, ah, pues ya checamos, weón. Pues mira, el promedio de atención de ese man son 322 personas diarias, en 60 puestos. O sea, imagina la candela de esa cocina. Y ya se pasó a otro sitio que lo va a montar más grande, va a pasar de 60 a 157 puestos, cosa que me llena mucho de orgullo, porque el man es súper buena gente, y el negocio es una rechimba, o sea, es una cosa del otro mundo. Y pusimos el plano, nos mandaron el plano. Entonces yo le dije, vení, ve, esta mesa, yo estaba parado aquí, yo le dije, esta mesa mide más o menos 67 centímetros, y yo estoy parado y ocupo casi la mitad. ¿Listo? Y eso que en ese tiempo tenía menos barriga. Y yo le decía, vení, ¿vos crees que en el pedazo que queda por ahí atrás puede pasar una persona? Y me dijo, no, weón. Y yo, bueno, entonces hay que ampliar los espacios, y el tráfico mínimo de una cocina tiene que ser de 94 centímetros de ancho. Ese es el tráfico normal. Y lo otro es que teníamos toda la zona de calor, toda la zona de refrigeración, y a la vuelta, el lavamanos. Entonces, imagina usted con un wok, ¿cierto? El wok son más o menos 72 mil BTU, que es la presión del gas, y usted va al wok, y deja ahí, y ya tal cosa, y el wok por allá, ¡ay, marica, me quemó el arroz! Y viene aquí, ya el arroz quemado, y todo eso, todo eso se vuelve ineficiencia. Es que la ineficiencia no es solo el costo del movimiento, es el costo del insumo. Si usted tiene todo bien ordenado, entonces, por ejemplo, allá, estamos, wok, al otro lado, los empanizados de los sushis, porque en Culiacán, a los de Culiacán les dien culichis, el sushi culichi es una cosa tremenda. Los empanizados, las salamandras para gratinar, porque tienen rollos gratinados. Luego aquí, la parte de salida, y emplatado. Detrás, neveras, en la parte de la mitad, está abasto de agua, y tenemos también canecas, y canecas en cada una de las estaciones. Al lado del wok, el arroz del sushi, el sushi se hace detrás del wok, el wok utiliza el mismo arroz del sushi. Entonces, generamos una línea completa de calor, que fuera eficiente, y adicionalmente, tenemos una persona en este lado, que está recibiendo todos los sushis, que son para llevar. Esa parte, la pusimos con una salida independiente, para que lleguen los domiciliarios a recoger. Porque el man no mueve la medio maricadita, sino de 3.800 domicilios al mes. Entonces, ese tipo de espacios, ¿cómo se convierte en eficiente? Con alguien que de verdad sepa. Y recuerden, que el que sepa, si no mantiene la humildad, nunca va a terminar de aprender. Los arquitectos de ese man, uno A, y recuerden, que ocho ojos ven más que dos. Y se ha ido construyendo eso, y terminó en una casa, con cinco parqueaderos privados, centro de producción, una cocina, más o menos de 69 a 75 metros cuadrados, tiene un modelo de producción distinto, y tiene una zona de 12 metros cuadrados, por donde despachan solo domicilios. Todo ese proceso, tocó hacer una inversión, claro, tocó hacer la inversión. Pero, ¿cómo se hizo la inversión? Con equipos eficientes. Ah, es que voy a ir a comprar las neveras de segunda, no sea tan huevón. Si quiere, compre equipos de calor de segunda. Pero el frío, es donde usted mantiene su inventario. Resulta que en el frío, las neveras, las neveras nunca se le van a dañar, en un tráfico normal, poca gente, lunes, tres y media de la tarde, no. Una nevera se daña un viernes, nueve de la noche. O si no, les gusta dañarse tipo una y cuarenta y cinco de la mañana, para que al otro día, amanezca esa vaina, como, ¿cierto? O sea, es como un proceso, de ambientación distinta de la cocina. ¿Listo? Entonces, en esa parte, sí les aconsejo, que sepan cómo guiar eso. Ve, resulta que es que mi negocio ya está funcionando. Marica, el mío no está así. La freidora la tengo en el patio. Y mi mamá arranca con la bandeja de cosas a freír allá, y se viene escurriendo, ay bueno, y se viene escurriendo el aceite, o por allá en el lavadero, se viene escurriendo todas las tablas, como las señoras que venden pescado por allá en Caucasia, y eso es el reguero aquí, y parece que las chanclas vuelan el polvo a tierra, porque las chanclas ahí, y ellas aquí en la freidora descalzas. Entonces, pilas con eso, porque es que, si nosotros tenemos un espacio eficiente, eso simplemente se modela en mayor rentabilidad. Si ustedes generan, simplemente un producto, que sea eficiente, mientras que usted, en una cocina ineficiente, saca cinco, en la eficiente saca quince, y sus clientes se van contentos. Allá no está el mesero, sufriendo porque la comida está, porque la comida está demorada, tiene X procesos, colapsó el servicio, por ineficiencia del proceso. Bueno, ya les mostré cuánto cuesta un espacio ineficiente, y solo de un equipo. Bueno, estructuración y decoración, que inspiró el diseño de su local. Piense muy bien, en qué se está inspirando, porque como le decía ahora, el ejemplo de las catrinas, que vendían comida árabe, eso no es coherente. Pero también hay espacios, donde empezamos a generar colores, sentidos, y sitios, para que el cliente se quede, y consuma. Y en el tema del consumo, hay un factor muy importante, que es el que nos va a determinar, el ticket promedio por persona. ¿Listo? Ha realizado cambios, en su establecimiento, en los últimos meses. ¿Y por qué los cambió? ¿Ves que resulta que yo creía que esa pared amarilla, no tenía como mucho sentido, dentro del color del local, y al lado tenía una roja, y al frente tenía una morada, y eso es mortal. ¿Cierto? ¿Quiere cansar al cliente, para que se vaya rápido? Tonalidades oscuras. ¿Quiere dejarlo consumiendo en el sitio? Póngale otro tipo de colores, verdes, pastel, colores con el que el cliente, no se sature visualmente. Pero eso es dependiendo, de su modelo de negocio. Hay modelos de negocio, que usted necesita, que la gente se sienta, coma y chao. Y hay otra que usted necesita, que la gente se siente, consuma, siga tomando, siga tomando, vuelva a consumir, y siga tomando. Y ahí generamos un ticket más alto por persona. ¿Listo? Esto viene a través de la coherencia de la marca y la decoración. Cuando usted diseña un espacio, dígale a las personas que le diseñen la marca, que le generen una paleta de colores. Su marca tiene un tipo de escritura, una tipografía específica, que sea coherente en la parte de diseño. ¿Cierto? Y además, pues obviamente lo que vimos ahora, no solo la eficiencia en las cocinas, también es en los espacios de servicio. Y esos espacios de servicio son muy importantes, porque ahí no se mueven cocineros, pero ahí sí se mueven meseros. Y pueden pasar accidentes. Y se levanta un cliente y le pega la bandeja y se le cayeron las cosas que tenía en la bandeja. ¿Cierto? Y eso son cosas accidentales. Entonces, ese tipo de paleta de colores es muy importante que lo tengan en cuenta para la creación de su espacio. O si usted lo va a remodelar y no tenía en cuenta todo este tipo de cosas, hágalo ahora, que todavía tiene tiempo. Bueno, hasta una belleza. Costos e inventarios. Resulta que tuve un cliente que creo que a la señora la llamó a Bancolombia y le dijo que no metiera más plata en el banco porque ya no le cabía. Y resulta que ella dijo, no, Alejandro, yo la quiero mucho. No, Alejandro, yo por ejemplo este restaurante, yo lo monté con los ahorritos de tres años. Ah, qué bien, doña Margarita. ¿Cuánto costó? 6,500. No, yo guardaba la platica en una caja fuerte y yo, marica, es una bóveda. ¿Por qué? Entonces, ¿qué pasó? Yo fui al otro sitio a ver cómo tenían el proceso estándar para poder costear el otro. No, aquí tenemos una coquita y una marmita. Entonces, ya echamos 50 postas y después echamos tres cocas de estas, así, tal cual, tres cocas de estas de color y echamos siete cocas de sal y después echamos no sé qué y no sé qué. Y yo digo, ¿ustedes no pesan eso? No, nada, eso funciona así. Es tan próspero y tan noble ese negocio que da para desperdicios, para mermas, para que roben y para plata para el dueño. Y resulta que está el tema del ejemplo de las papas rellenas y las empanadas y allá, cada que vendían un producto, esos perdían 800 pesos y no se habían dado cuenta y factura la medio maricadita de 1.400 millones de post mensuales. Entonces, ¿cuántas papas y cuántas empanadas pudo haber vendido esa gente a pérdida? Ese tema de los costos es muy importante. ¿Cómo hace el tema de los costos? Muy sencillo, coja sus insumos, ¿cierto? Mire a cómo los compra, pero tenga en cuenta la merma operativa. Ah, es que, usted come una pregunta sencilla, pues, ustedes se comen la cáscara y la semilla del aguacate. Porque yo quisiera verlos comiéndole la semilla del aguacate. Entonces, ¿qué pasa? Ah, es que yo compro el aguacate a 6.000 pesos. Listo, perfecto. ¿Y la merma operativa cuánto es? De cada kilo me salen 700 gramos. Pues, para no echarle mucho número aquí. No es esa parte, pero no nos vamos a poner con decimales. Entonces, su merma ¿cuánto es? El 30%. Entonces, usted no lo compra a 6.000, usted lo compra a 7.800. Y eso lo tiene que trasladar al costo. Porque, a menos de que usted tenga una vinagreta de semilla y cáscara de aguacate que la pueda utilizar. Pero, el tema del costo entonces es el traslado del insumo con merma operativa. Eso le va a salir unos valores y usted ya pone la cantidad y simplemente lo multiplica. Ahí le sale eso. ¿Cierto? Pero resulta que los insumos tienen variación en el mercado. Sobre todo el fruber, que son las frutas y las verduras. Entonces, usted tiene que coger sus productos paretos para ver cómo le variaron en los últimos cinco meses. Ahí se dan cuenta de un montón de cosas. En palabras de Santiago el cliente mío de México, yo le decía Santiago vení y por qué compran el tocino a este precio en este mes y al otro mes lo compras a tanto. ¿Quién es el que lo compra? Tal persona y yo vení ¿Por qué cambio el precio? Por huevón. Entonces, ese tipo de cosas es empezar a revisar eso y eso nos va a arrojar unos porcentajes. Ese porcentaje le adicionamos el IPC o el crecimiento que tuvo el país en ese momento. A él le dio el 7.7. Ese 7.7 se lo sumamos a la sumatoria perdón si valga la redundancia se lo ponemos a la sumatoria de los insumos. Entonces, usted ya ahí está cubriendo lo que le va a variar el producto. En el momento en que usted cubre el producto ya va tranquilo. Pero resulta que usted dice no, y es que imagínate que la rentabilidad mía, 74%. Y uno dice bueno, bacano la exportación de harina. Entonces, ¿qué pasa? Usted le habla sumó la mano de obra. Listo. ¿Cuánto pesa la nómina suya sobre las ventas? Y ese es el porcentaje de mano de obra que debe tener su producto. ¿Estamos llenos del puta o qué? Sí. Listo. Ahorita hablamos. Tranquila. Entonces, ¿qué pasa? Ese es el margen que tiene la mano de obra sobre eso. Y eso te va a empezar a generar unos valores. O sea, cada que usted vende ese producto le vale X dinero la mano de obra. Listo. Eso se mueve porcentualmente. Después de ahí le sale a usted el costo. Y luego de ahí ya usted empieza con la parte de decir, venga, ¿cuánto le tengo que rentar yo a mí a mi costo del producto? Y resulta que ahí está el ejemplo de la sangría. Nosotros en un establecimiento tenemos la sangría deja un margen del 48.7%. Esa es la rentabilidad de ese producto. Pero tenemos un cóctel que se llama Pinky Trouble y el Pinky Trouble nos deja el 63%. Se vende muy bien. Vende alrededor de 180 cócteles al mes. Pero resulta que la sangría vende 700. Entonces, uno sacrifica un poquitico de margen para no salirse de los estándares del mercado y los vecinos que tenga, sacrifica un poquito del margen por el volumen de venta. Pero también revise muy bien el tema de los costos porque he llegado a empresas donde no tienen costos, empiezan a generar una serie de procesos. Cuando ven el costo de las cosas toca subir la carta. Y ahí es donde usted empieza posiblemente a perder clientes. Cuando usted maneje bien los costos, su negocio va a estar tranquilo. Si su negocio está marginando bien y usted no está viendo la plata o está en pérdida de inventario o la están robando. Para que tenga cuidado con eso también. Listo. Utilizar un buen sistema. Entonces, si usted tiene un software, úselo. Eso no es solo para digitar ni para cobrar porque si no compramos una caja registradora de Casio que vale 450 mil pesos y saca los tiqueticos ahí y usted le puede escribir como un cliente mío que le ponen TQM al pedido. Tela, arepa tela, quesito, mantequilla. Entonces, ese tipo de cosas hay que usarlas. Si usted tiene la tecnología, aprovechela porque esa tecnología es la que le va a llevar a que su negocio sea gerenciable y sea medible. ¿Y medible en qué? Ve, resulta que es que hemos vendido tantos productos, la rentabilidad es esta. Tenemos este costo de la mercancía vendida que creo que ahorita lo explicaban. Tenemos, si el costo de la mercancía vendida se movió, venga, ¿qué fue? ¿Cómo estuvo las compras? Trate de tener toda esa tecnología a favor suyo para que pueda día a día empezar a gerenciar y a medir su empresa. Si no la gerencia, simplemente usted está vendiendo y vendiendo y vendiendo y esos controles le empiezan a deteriorar el flujo de caja. cambiar un 5% en unas ventas de 500 millones de pesos. El costo de la mercancía vendida es un factor muy rentable. Ahí usted está mirando si el modelo de negocio realmente si le está siendo viable o no. ¿Listo? ¿Cómo manejan las mermas operacionales? Hay un, últimamente con varios clientes el software lo parametrizó completo. Sal, pimienta, azúcar, aceite, absolutamente todo se le lleva a control, hasta el hielo. Entonces, ¿qué pasa con eso? Si su producto está bien controlado, la gente se va a sentir controlada. Entonces, hay un grupo que se llama mermas. Merma, 50 gramos de cilantro, 20 gramos de cebolla. ¿Por qué? Porque todo está en el software. Si yo tengo 10 kilos de cebolla, resulta que hice una preparación cualquiera, me quedaron 3 kilos de la preparación, la merma fue 7. Yo le tengo que soportar esos 10 kilos al software. Si no, allá me va a salir el negativo. ¿Listo? Con esa parte del software es muy importante porque es que ustedes llegan a un punto, es que vení, ¿vos para qué le estás poniendo el hielo, huevón? Pues hermano, lo que a mí me den negativo en hielo, yo no voy a cobrar hielo en el inventario, pero si me dan negativo el hielo, pues yo ya sé que estamos generando un consumo más alto. Y otra cosa de esta parte es que, perdón, y otra cosa de esta parte es que está cómo servimos el producto. si usted si usted puede hacer el ejercicio en su negocio de decir, ve, es que yo en la mesa pongo estas cebollas asadas, estos pimentones y cebollín para que le pongan al producto que yo vendo. Coja tres recipientes distintos y fíjese cuánto le está llegando de cada uno de esos tres productos. Eso es lo que usted tiene que servir de menos. Cuando usted suma eso al final del día, usted simplemente está haciendo algo que es medir la merma. Es decir, si usted tiene un plato que lo sirve con un arroz X y sirve 170 gramos y en el promedio del día a usted le están desperdiciando X cantidad y usted lo divide y usted dice, vea, ¿sabe qué? Resulta que yo no tengo que servir 170 gramos, tengo que servir 120. ¿Cierto? O sea, cada tres platos usted libra una porción. Entonces, fíjese cómo está haciendo las mermas porque a veces cuando servimos mucho y el cliente nos deja producto, ese producto no es que ya lo pagó el cliente y listo, también lo estamos perdiendo nosotros. A mí muchachos tan lindos son. El servicio. El año pasado nos fuimos a dar una conferencia a Manizales y paramos en un sitio, un restaurante, era tan brava la mesera que yo no fui capaz de decirle que se había equivocado en la gaseosa. ¿Sí o no? Vincent, para traerlo aquí al ejemplo, casos de la vida real, en el celular hablando yo no sé con quién, Vincent, ¿qué vas a pedir? Que lo mismo que yo, listo. Ve, traerle, ¿qué vas a tomar? Tráigale tal cosa, listo. Esa vieja ahí, niña, ¿tiene limón? No. Yo, marica, yo no te estoy pidiendo un mangostino, o sea, es limón. El señor de atrás me dijo, Manuela, si quiere, coge este poquitico de limón. O sea, la mesera era, pero, fue puta, eso parecía un tigre. Yo pedí un hit y me llevó Coca-Cola y yo al menos para que lleguemos a dar la conferencia. Pero resulta que el servicio se vuelve memorable en estos negocios y el servicio es algo que nos genera venta. Si usted cierra la brecha de que el cliente le diga que no, su ticket va a aumentar. ¿Qué pasa? Cuando usted llega a limpiar el parabrisas, no sé si aquí en Cúcuta además que también, llegan a limpiar el parabrisas en un semáforo, usted que es lo primero, usted hasta se sale por allí. ¿Sí o no? Tenga a sus empleados también capacitados que ellos mismos le permitan al cliente que genere consumo. Recuerden que está tomando. ¿Cerveza? Listo. Señor, ¿desea continuar con Club Colombia o quiere corona? Usted no le dijo que no. Le dijo, ¿le traigo otra cerveza? No, gracias. No. ¿Club Colombia o corona? Ve, traeme una corona y mi chelada. En este grupo de trabajo, es que no está bonito esos maricas. Hay un tema que yo voy a hablar y quiero que lo contextualicemos. Porque una vez me sacaron nomás ese pedacito del video y yo no sé si me cogí una secta de evangélicos o no sé qué. Yo soy muy católico pero no tengo nada contra las otras religiones. Es que el valor de una persona lo da Dios. No sea, no sé qué. Usted es un prepotente, su mamá tal cosa que vea que tiene barriga, marica, tengo un problema estomacal. Entonces, y hay una cosa que es el valor de una persona, de un conferencista español que se llama Víctor Cúpers y apúntela porque esto le va a servir para la vida. V igual, ahora el paréntesis, la C que son los conocimientos y los conocimientos se determinan a través de muchas cosas. Academias, autodidactas. Ustedes creen que a mí lo que estaba ahí escrito me sirvió para algo en la presentación y mierda. Autodidacta, la pandemia, el Excel, espectacular. Mi esposa que está allí sentada era cagada, la risa, se levantaba a las dos de la mañana, amor, en Excel, y yo sí todavía estoy aquí, ah bueno, a dormir. Y al otro día, oiga, usted está correcto haciendo Excel. Todo eso es autodidacta. Conocimientos. Ese conocimiento lo va a fundamentar a usted porque la letra que sigue en la fórmula es más H, que son las habilidades. Y las habilidades usted las adquiere a través de la experiencia y el conocimiento que tuvo. En ese conocimiento, en ese conocimiento, las personas generan unas habilidades. Esas habilidades, ¿qué? La experiencia, el campo de trabajo, una serie de cosas. Y resulta que ahí cierren el paréntesis y lo multiplican por A. Y la A es la actitud. Y la actitud está multiplicando, no sumando. Y para eso pongo un ejemplo que es Brian. Aquí está funcionando la serie. Brian. Brian es este de aquí. Brian trabaja en un asadero de carnes. Un sitio muy sencillo. Lo llama a trabajar a Canario. De pura actitud, Brian es el mejor mesero, el que más vende, el que más bonifica por producto vendido. y es el que mejor calificación tiene en TripAdvisor. Los clientes llegan a buscar a Brian. Yo, Alice, no sabía Excel. Ya no trabaja en Canario. Trabajo en otra parte. Ya aprendió Excel. Ya maneja las bases de datos de la empresa. No puede si no explica varias cositas. Y está manejando las bases de datos de información de esa empresa. Esa es la actitud y su personal si está motivado y con actitud va a ser efectivo. Genere confiabilidad ante el cliente y va a generar una venta estratégicamente efectiva. Adicionalmente, ¿qué está teniendo usted para fomentar el buen ambiente laboral y la motivación de sus empleados? Muy sencillo. Maestro, vea, este mes vamos a vender tanto. El costo de la mercancía es tanto. Y esto es un ejemplo de la vida real. El costo de la mercancía es tanto. Se cumplen ambos. Vendimos los 200 millones. El 1% se entrega en partes iguales para todos los empleados. Generamos un factor de muy poca rotación en el negocio. Y en año y medio solo hemos tenido que cambiar cuatro personas. Uno, porque yo no sé por qué iba a salir con los cuchillos de la cocina. Dos, el segundo, porque ya está generando un mal ambiente laboral y no queríamos que contaminar a los otros. El tercero, porque demasiadas llegadas tarde, reglamento interno de trabajo, normas aplicadas, él solito se sacó. Y el cuarto, porque resulta que yo no soy el administrador del negocio, porque tenía las redes sociales de la esposa del man. Hicieron un asado de cuenta nosotros. Langostinos, los chorizos de la comida del personal, cogoyo europeo y todo eso. Y como estaba en el inventario y me acuerdo que una de las socias era, y en las cámaras, yo creo que se quedó así pues hay tres horas y le mentó la mamá a ese mano unas 757 veces le alcancé a contar. Pero ese personal simplemente, venga, ah, que cuál es la estrategia de bonificación, porque tenemos bonificaciones por productos vendidos. Entonces, sus productos más rentables, póngalo a bonificar. Le va bien a usted, le va bien al empleado. Las cosas, si usted empieza a generarlas desde el centro del negocio, que son sus empleados, le van a estallar en el éxito del negocio. ¿Cómo es la bonificación de este mes? Ves que resulta que nosotros tenemos una hamburguesa o X producto muy rentable, listo. Cada que venda esa va con dos mil. Y si va con dos mil, entonces vendió y vendió y vendió y a este man casi que los cinco de cada mes que entregamos propina y bonificaciones, casi que le tenemos que pedir un carro de Brinks para que vaya por él. Porque Brian se llega a ganar hasta 500 mil pesos en bonificaciones por ventas de producto. Pura actitud. Las recompras que genera este equipo de trabajo es una cuatremenda. Tenemos personas que llegaron sin ningún tipo de educación. Ahí no está María Alejandra, no. Trabajando en otros temas completamente distintos y con formación y con ganas, sobre todo con ganas, se pudieron convertir en los mejores vendedores. Y acuerden que ningún río nace grande. Véalos ahí. Motivación y gestión del personal. ¿Qué métodos utiliza usted para gestionarlos? ¿Cómo hace los contratos? Si usted tiene las personas sin contrato, vea Alejandro, imagínate que es que tenemos un problema de rotación el hijo de puta aquí. Los tienes contratados, no nada, y las pagadoras extras, no nada. Y yo, ah no, con razón huevón, está súper bien montada la empresa. Entonces, ¿cómo manejan los problemas de desempeño del personal? Simplemente también escuchen a la gente. A veces no siempre es bueno escuchar a todos los líderes, porque puede que haya un trasfondo y se los digo por experiencia que me pasó el año pasado, tuvimos una crisis teza en un negocio que eso se está volviendo una jerarquía inmanejable allá por las mismas cabezas de grupo y entonces esas cabezas de grupo empezaron a distorsionar la información y el servicio, ya me la tenían pelada a mí en la calle. No, es que fuimos y el servicio la cagada, hermano, hasta que estalló. ¿Qué pasó? Mal ambiente laboral. Genere ambientes laborales bacanos con normas, claro, pero genere ambientes laborales que sean uno a que usted no tenga que trabajar con el que le toca, sino que usted tenga que trabajar con el que usted quiere trabajar. Así la gente va a empezar a querer trabajar con usted. ¿Por qué? No, es que nos tienen con todas las prestaciones sociales, contratos, término indefinido, directamente con la empresa, propinas, se entregan por partes iguales, ¿qué día? Los cinco y los veinte. Así mantienen todas las semanas platica. Cinco propinas, quince nómina, veinte propinas, treinta nómina. Y así evitamos que los empleados estén en un tema de estar con préstamos en la calle. Y usted dirá, ve, si este mal es de números, ¿por qué está diciendo esto? Y resulta que es que todo esto, la rotación de un empleado, si un empleado a usted le cuesta un millón quinientos el salario y supongamos, para no echar mucho número aquí, dos millones de pesos al mes, si se le queda cinco meses, usted perdió diez millones y resulta que la persona que lo capacitó, eso fue algo casi de tres millones de pesos. Usted perdió trece millones de pesos y donde le derroten tres de esos cada cinco meses ¿qué? Grave. ¿Listo? Crea en su producto, crea en su empresa, porque ningún río nace grande. En el dos mil dieciocho yo tuve una crisis muy tesa, y a mí un viernes a mi esposa a despedirme de ella, cuando teníamos a Emilio de dos años y a Aurora en embarazo cuando estaba Verónica en embarazo de ella. Fue un tema muy difícil y Dios me puso otro carro al frente para que yo no me matara. Y hoy en día entiendo con lo que lleva mi empresa hacia donde nos quería llevar Dios y esa mover masas, hacer grandes, porque dar una conferencia de éxotas me la soñé y la hice realidad. Y en algún momento dije y en algún momento le dije a la gente voy a hacer un sentido social con mi empresa y a todas las personas en Medellín que me buscaron y no me podían pagar una asesoría hice una conferencia esta misma por diez mil pesos porque si no no valoran las cosas para que el emprendedor que crea que es pequeño vaya a ser grande y les dije y sabe que voy a llenar plaza mayor con cinco mil personas algún día y aquí estamos empezando. y y y y y y ¡Gracias!